La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Colombia Nuestro objetivo es promover el desarrollo de videojuegos en el país Y hoy tenemos a Brains, tenemos a Alejandro González, el director ejecutivo de Brains Es la empresa más grande de desarrollo de videojuegos acá en Colombia Y a Jairo Nieto que es el game designer de Brains Hoy les van a contar un poco sobre lo que hacen Hoy lanzan su primer juego para iPhone y para iPad Es Vampire Season y bueno, los dejo con ellos Buenos días, mi nombre es Alejandro González Les voy a contar un poquito sobre Brains, que es nuestro estudio de videojuegos También les quiero presentar a Jairo Nieto Es nuestro chief of games, es como la cabeza detrás del cerebro Entonces, nada, así muy rápidamente antes de que arranquemos Brains es la división de videojuegos de una empresa que se llama CIO Studios CIO lleva 12 años en el mercado Nosotros arrancamos haciendo proyectos de animación digital para clientes Lo que se llama, digamos, como trabajo por encargo o work for hire Más o menos en el 2009 nos picó un bicho de crear nuestros propios contenidos Nos dio como una locura que queríamos contar historias, etcétera, etcétera Empezamos trabajando haciendo algunas propiedades, digamos, como audiovisuales Empezamos haciendo cortometrajes y nos dimos cuenta que la industria audiovisual estaba muy... Pues esencialmente dañada Era muy difícil lograr crear una franquicia Digamos que el objetivo nuestro De alguna forma siempre ha sido crear una historia Que tenga un contenido que la gente le guste, que ustedes disfruten Y que eventualmente evolucione a convertirse en una franquicia de entretenimiento Empezamos haciéndolo a través de animación digital Y nos dimos cuenta que ese camino era perejoso Hacer una película, por ejemplo, queríamos hacer un largometraje El presupuesto interno de desarrollo era casi 5 millones de dólares Y la pregunta del millón era, bueno, ¿de dónde sacamos 5 millones de dólares? Entonces nos dimos cuenta que conseguir la plata era difícil Pero más difícil que la plata era listo Hacemos la película Y vamos a donde un distribuidor ¿Cuántos distribuidores de cine global hay? Básicamente 6 Entre Universal, Sony Pictures, Paramount, bueno, todos ellos Y cuando ven una película de animación digital hecha en Colombia Lo que van a decir es Ok, ¿cómo la costearon? ¿La costearon 5 millones de dólares? Listo Lo voy a ayudar con la distribución en Colombia Y a lo sumo logra uno distribuir en uno o dos países Y hace una coproducción con España Entonces la distribuye en España Pero de ahí darle el salto a hacer una película Que millones de millones de personas vean Pues es prácticamente imposible En este momento a las condiciones Y además, digamos que veníamos de un track record de fracasos En cine de muchas películas y de muchos estudios muy grandes Entonces dijimos, bueno, demos un paso atrás ¿Cómo vamos a hacer para contar nuestras historias? Y ahí nació Brains Entonces les voy a contar muy rápidamente Para no aburrirlos Y de hecho la charla va a tener como tres partes Una que es contarles acerca de Brains Otra contarles un suceso que es muy especial Importante para nosotros Y es que hoy se lanza nuestro primer videojuego Después de dos años de estar trabajando en esto Y luego vamos a hacer algo que es divertido Y es que vamos a compartir unas preguntas Que Jairo me va a hacer a mí Que yo no conozco Unas que le voy a hacer a él Que él no conoce Y la idea es darle a quemarropa Y ver qué pasa Bueno, entonces Básicamente nosotros queríamos hacer franquicias de entretenimiento Y tradicionalmente eran muy costosas Y muy riesgosas Digamos que en Estados Unidos dicen que son High risk, high reward Hacer una película Uno puede invertirle 150 millones de dólares Por ejemplo a Marte Neita Mamás de Disney Y lograr en el box office solo 36 millones Y perder una platica ahí Nuestra visión es crear esos mundos de historias Esos mundos fantásticos a millones de personas Y validarlos a través de una forma mucho más coste efectiva Que es a través de juegos sociales y móviles En otras palabras Nosotros creamos juegos que son basados en historias Son narrativos Son disruptivos Son entretenidos Y tienen altos valores de producción Un poco digamos como la visión nuestra Puesta en dibujito es Nosotros percibíamos que había una forma De hacer las cosas en Los Ángeles Digamos que en California Es como donde más franquicias de entretenimiento Hay prácticamente en el mundo Y hay como dos epicentros Hay un epicentro en Los Ángeles Hay un epicentro en San Francisco El epicentro de Los Ángeles Básicamente dice Hacer cosas de altísimos valores de producción Crear mundos de historias Digamos que sean súper entretenidos Y va a tener uno una franquicia de entretenimiento A alto costo, alto riesgo En San Francisco piensan Más o menos del otro lado del cerebro Y dice vamos a hacer propiedades Que son muy efectivas a nivel de costos Que están basadas en analíticas Que yo voy a lanzar Y voy a pensar muy bien Cómo voy a monetizar Pero a ellos se les olvida Que por ejemplo en el caso de un videojuego Ese videojuego eventualmente Si lo usan millones de personas Puede convertirse en una franquicia de entretenimiento Y por eso es que se ve muchas veces Que se pierden como grandes oportunidades Que hay juegos que son No son Son digamos que divertidos por un momento Pero son de alguna forma flor de un día Son como un girasol Se le caen las hojitas Y hasta ahí llegó la propiedad Y van a la siguiente Y van a la siguiente Y a la siguiente Nosotros queremos combinar Estas dos cosas De una forma efectiva Hacer propiedades que duren Ojalá muchos, muchos años Escogimos un nicho El nicho que nosotros le apuntamos Es el del mid-core gamer Que son Es una definición un poco confusa No sé si de pronto Jairo Me ayuda con la definición De un mid-core gamer Que hemos tratado de poner nosotros Bueno La definición del mid-core gamer La doy yo como un hardcore gamer retirado Ya mis 33 años No tengo las 8 o 12 horas Que tenía para dedicarle A World of Warcraft O alguno de esos juegos O entrenar y entrenar en Starcraft Para venir aquí a tratar de ganar Pero igual me gustan los juegos Y sigo siendo apasionado por ellos Y necesito experiencias buenas En dispositivos que además Sean mucho más cómodos para mí llevar Si yo ahora en mi casa con mi esposa Domino la televisión durante 8 horas Pues el matrimonio me dura 3 meses Tengo que compartir todo Digamos todo el espacio Y todo el tiempo de entretenimiento En mi casa ya me toca compartirlo Pero los dispositivos móviles Por ejemplo Si están conmigo Y son 100% míos Entonces Yo creo que es un mercado Que viene de dos partes De los core retirados Que todavía están buscando Esa experiencia Enriquecedora Profunda Etcétera Y por otro lado Los jugadores casuales Que nunca en su día Pensaron que iban a tener Una consola en la mano O que nunca pensaron Que iban a comprar una consola Que jugaron Angry Birds Que empezaron jugando Plants vs. Zombies Que jugaron Temple Run Y que ahora quieren también Una experiencia un poquito Más compleja Un poquito más profunda Y ese es el dicho mercado Que nosotros estamos tratando De pegarle Bueno Estos son algunos datos Como interesantes De ese mercado Tiene unas características Interesantes Ya desde el punto de vista De negocio Y es que monetiza muy bien El usuario core Hablamos del usuario casual El usuario casual Descarga un juego No le gusta Va al siguiente Si el juego le sale Una ventanita Lo aborta Va al siguiente Si sale una pantalla Loading muy larga Lo aborta Va al siguiente El jugador core Es mucho más comprometido Y cuando se mete En una propiedad Quiere exprimirla Hasta lo más profundo Que pueda Recibe más fracción Y además Monetiza mucho mejor Entonces bueno Todo eso nos sirvió Para crear Digamos Como ya sabemos Que queríamos Fuimos a buscar Algo de recursos Tuvimos Digamos Que suerte Montamos un plan De negocios Un fondo de inversión Que nunca había invertido En entretenimiento En videojuegos Dijo ok Le voy a apostar Además Fondo de capital De riesgo Nosotros no sabíamos Que había en Colombia Capital de riesgo Encontramos un fondo Que se llamaba Promotor de proyectos Le gustó el proyecto Llevamos un año Trabajando con ellos Nos dieron Digamos una inversión Suficiente Para ver Si estábamos locos O no Y aquí estamos Digamos que Tratando de De probar Lo contrario Básicamente Nuestro pipeline En este momento Tiene varios juegos Este año Planeamos lanzar Cuatro Es supremamente ambicioso Como les decía Llevamos dos años Trabajando en algunas De estas propiedades Específicamente Vampire Season Completamos 14 meses De desarrollo Y es la primera Que se lanza Ahorita les vamos A hablar mucho más De ella Tenemos otro juego Que se llama Gun South Que es un juego Digamos como Si uno Cogiera una caja Y echara La película Traffic Y echara Sin City Y pusiera Frank Miller Ahí como Orquesta la cosa Y lo revolviera Eso sería ese juego Es un juego Digamos de construcción Para Facebook Social Street Soccer Es el primer juego Que nosotros arrancamos Lo hemos hecho Unas tres veces ya Creo que vamos Para la cuarta vez Que lo empezamos a hacer Sin embargo Es de esos hijos Que no nos atrevemos A matar Pero ahí sigue Es un juegazo Realmente estamos Muy orgullosos Y muy felices De lo que hemos logrado Con Social Street Soccer Aspiramos que esté Disponible Hacia septiembre Del 2012 Es un juego Que se puede jugar En iPhone iPad Y en el browser En Facebook Hay un juego Que de hecho Mañana va a tener Una charla muy interesante Detrás de cámaras En la zona de creatividad Que se llama Dio Ninja Que estamos trabajando En coproducción Con una gente Muy talentosa Que es Cocodrilo Dog De hecho Juan Pablo de Cocodrilo Está campuseando Aquí No sé si día y noche Pero al menos día Está trabajando Derecho Lo vi por allí Hace un rato Y sería muy chévere Que lo conocieran Muy talentoso Con él estamos Haciendo un proyecto Que es un juego Que se sale un poco De nuestro target Que es un juego Más casual Es un juego de ritmo Se llama Dio Ninja Muy muy interesante Y estamos arrancando Nuevas propiedades Estamos arrancando dos Una que se llama Toys Que ya es para el próximo año Y otra que se llama Death Rain Que todavía no hemos colgado Porque estamos Hasta ahora Pensándola Unas cifras muy rápidas Hasta ahora Lo que hemos logrado El juego salió al aire Anoche Entonces no tenemos Grandísimas cifras Pero desde hace Unas ocho semanas Veníamos testeándolo En algunos mercados En Canadá inicialmente Luego en Reino Unido Y Australia Y nos dimos cuenta De cosas interesantes Como que estamos teniendo Sesiones en promedio Mucho más largas De lo normal Del estándar de industria Estábamos teniendo Además frecuencia De usos por día Digamos que relativamente Buenas Dentro del promedio Y definitivamente Estábamos teniendo Digamos como Un effective daily play time Muy interesante De ocho minutos Y una conversión De dos por ciento Que son muy buenas Digamos como Benchmarks iniciales Como para no Aburrirlos más La empresa Brains Hace parte CIO Tenemos unas 70 personas En el estudio Pero en estudio De videojuegos Especificamente Son casi 30 personas Es un equipo Multidisciplinario Ya les cuento Un poco más Del equipo Hemos recibido Más o menos Unos 2.1 millones De dólares Dentro del equipo Directivo Digamos que Hay varias personas No creo que Se le alcance A leer muy bien Pero básicamente Está Jairo Obviamente Digamos que Es el corazón Y el alma Del equipo Y ya le voy a Dar la palabra A él Para que les Hable del juego Estoy yo Digamos que Soy cofundador Del estudio Y he liderado Los esfuerzos Sobre todo De visión Estratégica y comercial De la mano De Mauricio Dejarano Que es nuestro Estratega Mauricio Está en nuestra Junta Y es un Gran colaborador Eduardo Es nuestro Director De operaciones Y de arte Es también Cofundador Al lado Mío Está Diego Ángel Que es Un veterano Diría yo Y de pronto La persona Que más Kilómetros Ha recorrido En el área De juegos En este país Él tuvo Un estudio Que se llama Angel Studios Trabajó Por muchos Años Con Angel Studios Hasta que Lleó Unas 180 Personas En 2003 Más o menos Rockstar Games Se compró En Rockstar San Diego Ellos desarrollaron Tecnología De Open Street Driving Que es la que Hoy en día Vemos En juegos Como Grand Theft Auto Por ejemplo Y es una persona Muy muy talentosa Un artista Y un gran amigo Francisco Mira Es parte De nuestro fondo Y nos da Un poquito Más de piso A nosotros Nuestro panorama Competitivo Tiene que ver Con empresas Que son Midcore Como Kabam Kicksai Funcio Rumble Supercell Riot Es a donde Nosotros Queremos llegar Queremos hacer Un emprendimiento De talla mundial Y así Digamos Para que entiendan Un poco La estructura Nuestra Pues tenemos Como les decía Digamos Como yo estoy En la parte CIO Tenemos Un estratega Tenemos Una dirección Creativa Esa dirección Se reparte Entre el chip De juegos Jairo Quien crea El concepto De los videojuegos Entre nuestro Chip creativo Que es Eduardo Que se encarga Digamos Mucho De la parte Del look De la experiencia Del usuario Todo este tipo De cosas Y una persona Fundamental Que es nuestro Productor Que es Álvaro Triana Que es el que hace Que todo lo que Nosotros estamos Pensando De hecho Se concrete Digamos Que una idea No es nada Hasta que es un producto Álvaro se encarga De eso Tenemos un grupo Creativo Y técnico Y bueno Eso es Digamos Como La parte Como la Dilluda De la charla Ahora pasamos A lo que es Más emocionante Y le voy a dar La palabra A Jairo Para que les Abre un poquito De Vampire Season Bueno Antes de hablarles De Vampire Season Del juego Como tal Quiero que vean El trailer Con el que vamos A lanzar Es realmente Como en exclusiva Creo que Este trailer Todavía no está Colgado en internet Porque lo vamos A colgar En un par de horas Van a ser ustedes Los primeros En verlo Y lo quiero poner Como un abre bocas Para el juego Voy a mostrarles El juego jugándolo Creo que es la mejor Forma de contarles De un juego Y como les contó Alejandro Después Vamos a hacer Un QA Él contra mí Yo contra él Hombre con hombre Mujer con mujer Donde voy a hacerle Preguntas que él no ha visto Y él me va a hacer A mí preguntas Que tampoco he visto Sobre el proceso Del juego Sobre el tema De negocio Etcétera Y sobre la vida En general La razón por la que Vamos a hacer Ese tema De preguntas Es que personalmente Creo que la parte De la presentación Donde más se nutre La gente Es cuando se hacen Preguntas Entonces pues La idea es que Arranquemos nosotros Haciendo preguntas Y después las hagan Ustedes Pues frente a lo que vean Vale To vanquish Them once And for all Bad news is You're on the other team But fret not Oh evil one You are not alone Release the werewolf Oh Bring in the boogeymen We're f***ed Wait Maybe your devious mind Can save us Yes You could plan our defense To the catacombs Don't let them near the count Yes No Don't use that there Who uses that Combine monsters To call upon our secret Aberrations Yes Deal then Quickly Yes Like a sir The journey Is long And our enemies Are many But we will Get better We will Make it through the night Oh Bollocks Bueno la ciudad Está un poquito oscuro Pero ese es el trailer Del juego Como pueden ver Ahí el juego Es gratuito Y el modelo de negocio De nosotros Como se alcanzó Creo que a ver En la primera diapositiva Que puso Alejandro Todos nuestros juegos Son gratuitos Y los monetizamos A través de transacciones Adentro del juego No es que hagamos trampa Para que el usuario Descargue un juego gratuito Y después Está obligado a pagar Ustedes se pueden acabar El juego Sin hacer ninguna transacción Realmente Mientras sean buenos Jugando O mientras sean dedicados Pero pues también Existe la plata O las monedas Adentro del juego Para Para recibir Beneficios Y se pueden ganar Esa plata También jugando Y no necesariamente Usando dinero real Voy a jugar un modo El juego Pertenece a un género Que se llama Tower Defense Para los que hayan jugado Plants vs. Zombies Creo que se deben acordar De ese género O los que hayan jugado Dota en computador O incluso En internet Tenemos dos modos de juego ¿Qué pasó? Ah, usted necesita internet Hay dos modos de juego Un modo de juego Es Story Mode Y el otro donde vamos enseñándole A la persona poco a poco Cómo se debe jugar Y el otro es Survival Que es un modo infinito De juego Donde le llegan hordas Y hordas Y hordas de atacantes Que los tratan de matar Ese modo usa Facebook Connect No tenemos internet aquí Entonces lamentablemente No se los voy a poder mostrar bien Pero la idea es que Cuando ustedes pasan a un amigo Y pasan el tiempo Que hizo el amigo Le llega un mensaje A la persona Le queda en Facebook Y aparte de eso Le avisa Que lo acaban de pasar Y que acaban de hacer Un tiempo mejor que él Les voy a mostrar el juego Desde Story Mode Voy a jugar Un nivel cualquiera Los quiere bloqueados Voy a jugar el nivel 7 Entonces fíjense Yo acá tengo Puedo construir mi ejército Escogiendo diferentes monstruos Hay hasta 12 monstruos Para escoger En este caso voy a escoger El Hombre Lobo Que a mi me gusta mucho El Imp Que ataca de lejos El Zombie Que es muy bueno contra magia No pues no lo voy a escoger Voy a escoger el esqueleto El esqueleto es como un tanque Aguanta mucho daño Y aparte de eso Puedes cogerte Objetos también Adentro del juego Tengo la Power Cola Que me triplica el daño Durante 10 segundos De mis monstruos Tengo el Outstanding Undead Care and Healing Que lo que hace Es que me cura El 50% de la vida De mis muñecos Y me voy a traer La Calabaza Nuclear Que es un item Premium Como del estilo Del Mighty Eagle En Angry Birds Que lo que hace Es que borra Todos los enemigos Del mapa Si Tiene un uso En ese caso Y lo voy a usar ahorita Para que vean como funciona Aquí estoy en Story Mode Voy en el nivel 7 El nivel 7 todavía No es un nivel muy complejo Voy a tratar de estar En espacios Más iluminados Para que vean Entonces Voy a empezar Mi estrategia Poniendo un imp Aquí La idea es defender Al Conde Drácula El Conde Drácula Como se dieron cuenta Ustedes En el trailer Es de los buenos Acá vean El cofre está aquí Al final del camino Ahí está Drácula Esperando a que le den palo Y todo este camino Pues digamos Es el que van a recorrer Los enemigos Hay elementos en el mapa Como las runas Cuando yo pongo Un imp sobre las runas Hace doble daño Entonces voy a hacer Ahora se me paga 6 veces su daño Al tenerlo combinado Con una runa Y con una power cola Vean como mata rápido A los enemigos Y yo voy alternando Aquí siempre Entre los ítems Y los monstruos Y aparte de eso Aquí a la derecha Tengo los spells Que se recargan Cada 30 segundos Y tienen 3 efectos diferentes El de arriba El morado Detiene a los enemigos Durante 5 segundos Mi imp Bueno quedo casi muerto Este príncipe Que ven acá caminando El príncipe encantado Pudo pasar por el imp Porque tiene un poder Y es que le da un beso De despedida Y al monstrual Que le da el beso de despedida Deja de atacarlo Y ahora me están atacando Y ahora me están atacando el orb Y ahí el juego me avisa Que efectivamente Tengo que cuidar el orb Porque eso es lo que me da recursos Voy a tratar de matar acá A un príncipe encantado Con un hombre lobo El objetivo del juego Digamos en el modo historia Es aguantar Las olas Hasta que llegue Hasta la primera estrella Si llego a la primera estrella Ya cabe el nivel Pero puedo aguantar También hasta la segunda Y hasta la tercera Y en la segunda Y en la tercera Me dan más monedas todavía Entonces eso es una decisión Del usuario Y fue una decisión También de diseño nuestro La primera estrella Digamos que es algo A lo que puede llegar Un jugador mucho más casual La segunda estrella Es para un jugador Digamos que ya es Un poco más experimentado Y la tercera estrella Es para jugadores Pues que ya son muy buenos Y que son muy cortos Y obviamente A medida que van pasando Los niveles Pues la experiencia Se va haciendo más compleja Aquí salieron los magos Vamos a mostrarles Como funciona la calabaza Entonces borro absolutamente A todos los que saqué Le estoy gastando su plata acá ¿No? Me la voy a gastar toda Para que no me gane En survival después a mí ¿Si ven? Entonces tengo la calabaza Que borra todo lo que haya En ese momento en el nivel Y pues voy recogiendo mi plata En este momento Ya he hecho 149 monedas Y esas son monedas Que ahorita cuando acabe el nivel Van a ver que voy a poder usar En la tienda Me mataron el limpio Entonces voy a poner un esqueleto Que aguarda mucho daño El juego tiene una cosa interesante Y es que aparte Los monstruos que yo pongo Hay combinaciones escondidas Adentro del juego Ya les voy a mostrar una Si yo cojo un hombre lobo Y le pongo un imp encima O si cojo un imp Y le pongo un hombre lobo encima Acá acabo de llegar Perdón Acabo de llegar de la primera estrella Pasé el nivel Y puedo tratar de ganar más monedas Llegando a la segunda Ahora Si yo le pongo al hombre lobo encima Un imp Creo un wimp Ya lo van a ver Ahí está el wimp El wimp tiene unas propiedades Diferentes a la del hombre lobo Y a la del imp también En este caso El wimp Que genera estilo A medida que va pasando el tiempo El estilo es como el recurso Más difícil de obtener en el juego Es el que menos genera Los orbs Entonces también parte De la estrategia va a ser Empezar a hacer ese tipo De combinaciones Hay vampiros en el juego también Y si yo le boto a los vampiros Una dinamita encima Los convierto en bumpires Si yo cojo un zombie Y le boto un vampiro encima Hago un zampire Si yo tengo un zombie Le boto encima Una bola de disco Que es uno de los objetos También que uno puede usar En el juego Para ayudar a los monstruos Entonces creo un thriller Como los zombies De Michael Jackson Del video de thriller Digamos que Hay una cantidad De combinaciones Y de cosas Que se van dando Que le dan más complejidad Al juego Aparte de lo que se ve Simplemente De poner los bichos Sobre el mapa Entonces voy a tratar De sacar las tres estrellas Voy a terminar De gastar la planta De Alejandro aquí Poniendo mi última calabaza Me voy a botar acá Perdón Me llené de billete Fíjense Ya obviamente Como he tenido Todas estas calabazas El nivel para mi Ya es un poco más fácil El mago Como se me da cuenta Es que es un enemigo Convierte a los monstruos En muñecos de nieve Y tiene una probabilidad Cuando los convierte En muñecos de nieve De hacerles shatter Y destruirlos completamente Ya acá me quedan Cinco segundos Para acabar el nivel Como ven ya viene Una horda de magos Bastante grande Creo que mi Wimp No la aguanta Pero alcancé a pasar el tiempo Entonces ya cuando Llega el momento De acabar el nivel Le puedo dar finish Drácula echa su hechizo Con el que hace Algo muy parecido A la calabaza Donde mata a todos Los enemigos en el nivel Y pues me dan Más estrellas Me dan mi star bonus De 91 Y aparte de eso Si yo gané plata Puedo irme a la tienda Y hacerle upgrade A los monstruos Que tengo acá Alejandro claramente Ya ha gastado Bastante plata Entonces ya tienen Sus monstruos Bien poderosos Cada monstruo Tiene hasta 5 niveles De upgrade Por ejemplo Aquí la momia Tiene el nivel 1 Que hace que cueste 18 menos En un recurso Después tiene el siguiente Upgrade Que hace que Haga el doble de daño Después tiene otro Que hace que La momia Puede hacer Enmomear a otros monstruos Entonces la probabilidad Con la que los Enmomea va subiendo Entonces si ustedes Se fijan Son mecánicas Que no son tan sencillas Tampoco son ultra complejas No es cirugía No es neurocirugía Pero al final Si atacan un mercado Que es un poquito más Digamos Avanzado Que la persona Que podría estar jugando Angry Birds O Temple Run Pero pues eso Pues justamente A propósito Acá puedo comprar Estos ítems Que se llaman consumibles Que tienen un uso Como vieron ahorita La calabaza La espada Excalibur Es uno de esos Que cuadruplica el daño Que hacen mis monstruos Durante todo el nivel Aquí puedo también Le hacerle upgrade A mis Orbs Y uno de mis favoritos Es que yo también Puedo mejorar el cofre Del Conde Drácula Para que también aguante Más daño Cuando los enemigos Le pegan Y el último nivel De ese upgrade Lo convierte en un Nokia Pues realmente Como en el Nokia 3310 Ustedes se acuerdan De ese celular Que era completamente Indestructible Bueno En eso se convierte El atabús Cuando ya lo tengo En el último nivel De upgrade Pues que es un atabús Bien difícil de matar Entonces si se fijan Tratamos de darle al juego Es una mezcla A nivel conceptual También de un De ese horror clásico Con esos personajes clásicos De horror Y un tono cómico Para que Pues digamos También para terminar De definir nuestra audiencia Y eso es Vampire Season Los invito a que lo descarguen Es gratis Está en la tienda De Apple Desde hoy Si está para iPad Para iPhone Y para iPod Touch Y pues nada Ojalá les guste Vamos a empezar Ahora con las preguntas Quiero hacerle unas preguntas Yo a Alejandro Y que Alejandro Te denme algunas preguntas A mí sobre el desarrollo Del juego Y ahorita al final Pues que ustedes nos hagan Todas las preguntas Que quieran Arranque usted Vamos a arrancar Super, super, super suave Con un par de preguntas Retóricas Una muy simple ¿Cuánto tardó El desarrollo del juego? 14 meses Desde que se empezaron Se sentaron A pintar Y a programar Incluyendo el tiempo En el que nos sentamos A escribir los documentos De diseño Y a echar el concepto Y a hablar paja Y a reunirnos Y a ver si se podía O no se podía Prácticamente un año y medio Ah, yo le pregunto yo ¿No? Bueno, también hagamos Preguntas como de reinado Mientras empezamos Y va calentando ¿Cuál es su personaje Favorito del juego? A mí me encanta El hombre lobo La verdad me parece Que es una unidad Que es super barata Y que tiene actitud Si lo veo en el trailer Además es una pelota Es chévere El man funciona bien Me encanta El warlock también Pero definitivamente El hombre lobo Creo que tiene Como mi corazón En este momento Hay una cosa Muy importante Digamos que En mi pregunta anterior Yo hablaba de tiempos Y normalmente Los tiempos Uno pensará No, es que 14 meses Pero si yo cojo Por ejemplo La herramienta Que estamos usando Que es Unity Y en un game jam De 72 horas Puedo hacer un jueguito ¿Por qué tanto tiempo? Hubo reprocesos ¿En qué consistía De esos reprocesos? ¿Era que no planeábamos Bien las vainas? ¿O era que Que el mundo cambia? ¿Cómo es ese tema De los reprocesos? Bueno Yo vengo De hacer Pues yo soy ingeniero De sistemas Entonces conozco Perfectamente Los procesos de software Y la verdad Me da un poco de pena Cada vez que teníamos Que hacer reprocesos En el juego Porque generalmente No es lo que está acostumbrado Uno a hacer Cuando está haciendo software Pero es casi que obligatorio En el desarrollo De los videojuegos O sea cuando dicen Que suena muy cliché Cuando uno lee Que no Es que el desarrollo De los videojuegos Es un proceso iterativo Pero tiene que serlo Simplemente porque Es imposible Plasmar todas las mecánicas De juego Sobre una hoja de papel Cuando uno se está sentando A planear el juego O sea es imposible Tener todo en la cabeza Y es imposible saber Todo lo que va a funcionar Y lo que no va a funcionar Entonces Porque a diferencia Digamos de un No sé Un programa de contabilidad La mayoría De los outcomes Están definidos Aquí hay muchas variables Y muchas cosas Que no se pueden definir Desde antes Entonces Hubo muchos reprocesos Hubo reprocesos Incluso que tuvieron que ver Con el cambio En el mercado El juego inicialmente No iba a ser gratuito Y también eso Tuvo que ver Con el foco Que le estábamos dando A la compañía Y nos dimos cuenta Que entre el 2011 Y el 2012 El cambio de monetización De las aplicaciones En la tienda de Apple Se estaba yendo Casi que todo Pues digamos Pasó el pay De dividirse En la mayoría De aplicaciones pagas A ser la mayoría De aplicaciones premium Que monetizaban Adentro del juego Y eso nos obligó Obviamente A hacer unos cambios Gigantes de diseño En el juego Pues no solamente Era poner una tienda Y pegarle ya Tocaba volver A balancear el juego Tocaba ver Que pasaba Cuando un hombre lobo Tenía nivel 2 Que pasaba Cuando un hombre lobo Tenía nivel 3 Que pasaba Cuando las calabazas Entraban a jugar Pues porque realmente No queríamos Que el juego Se volviera trivial Ni demasiado difícil Yo le voy a hacer Una chévere ¿De qué se trataría Vampire Season 2? Bueno Hay una cosa Que nosotros Digamos que Que hacemos parte Nuestro proceso Que no sé Si sui generis Pero sí Creo Que hace Que hace más divertido Digamos O hace más profunda Las experiencias Que estamos tratando De hacer Y es que nosotros Antes de hacer el juego Creamos una cosa Que se llama El Story World No sabría Esa vaina Como se llama En español Bien Pero arrancamos A crear Como Digamos que Entre el proceso Arrancamos con Un documentico De una página Donde Está Una reunión Muy chévere Que tenemos Donde se botan Ideas El Conde Drácula ¿Qué pasaría? Y bla 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 Pero digamos Que ese documento Empiece a expandirse Primero En la historia Entonces hacemos Un documento De 10 páginas Donde ya vamos Tendiendo ideas De juegos O pues digamos El equipo creativo Liderado por Jairo Y por todo el equipo De videojuegos Es un trabajo colaborativo Empieza a tener Todas esas ideas Y luego se expande Se expande Se expande Creamos una cosa Que se llama El Lord Bible El Lord Bible Es un documento Un poco más largo Que habla sobre el mundo No necesariamente El juego Habla de oportunidades De videojuego Habla sobre el mundo Sobre muchos detalles De hecho en Vampire Season Hay un wiki No sé si ese wiki Es público o no Pero en wiki Lo pueden buscar Entonces si es público Y ahí les habla Sobre todo el universo Entonces habla sobre Lo que estaba pasando Antes de Great Hunt Lo que va a pasar después De donde vienen Los personajes Quien es amigo de quien Por qué Drácula Está en el cofre Mil cosas Entonces eso Lo que nos hace Es que al final Cuando llegamos ya A la discusión del juego Nosotros estamos tomando Una foto chiquita De un detalle del juego Nosotros bien Podríamos hacer Un juego entero Sobre el hombre lobo Digamos que en este caso Siendo mi Mi personaje Más favorito En el juego Podríamos hacer Todo un juego Sobre el hombre lobo Sin ningún problema Porque nosotros Hemos pensado Digamos como Con cierto nivel De profundidad De los personajes Hemos pensado El mundo Y uno podría hacer Un juego Que no necesariamente Fuera un tower defense Cosa diferente Cosa diferente a lo que pasa Por ejemplo Con juegos como Angry Birds O otros tipos de juegos Donde en últimas Siempre va a ser La misma mecánica De juego Porque lo que Desarrollaron Fue una mecánica Que tiene encima Digamos como Un template Del pajarito Y de los pajaritos Y el marrano Y pues es un muy buen juego Pero se pensó Como un juego No se pensó Como un mundo Digamos como Como ese mundo Que uno extiende En muchas direcciones Entonces podrían Me lo he dicho Lo que ha de Estela Para cortar Dios quiera Le vaya bien al juego Y podamos hacer No solo juegos Sino podamos también Desarrollar Películas Y muchas otras Herramientas narrativas O muchos otros Vehículos narrativos Que se salen De la pantalla Del celular Yo quisiera saber ¿Cuál fue el momento Más emocionante Y el más angustioso Dentro del desarrollo Del videojuego Dentro de todas Las 20 mil Trasnochadas Quisiera saber Un poco De esos dos momentos Como clímax Según Jairo Me acuerdo Más fácil Del angustioso Que el emocionante El momento Más angustioso Probablemente Fue cuando Empezamos a hacer Ya teníamos Implementar Íbamos por ahí En un 50% El desarrollo Y teníamos implementadas Muchas mecánicas Y ya estábamos Haciendo un nuevo prototipo Y habíamos diseñado Todos los niveles Del 1 al 30 Primero Sobre papel Y ya estábamos Empezando a montar Los niveles Y eso Y nos dimos cuenta Que una cosa Que realmente Suena muy estúpida Cuando se las digo Ahorita Pero que de verdad No lo pensamos Cuando estábamos Haciendo el juego La gente Generarán automáticamente Con el tiempo Sino que hubiera Otros objetos En el mapa Que tuviéramos Que defender Y también Las runas Que ustedes vieron Ahí donde puse Yo los sims Que hacen ahí Doble daño Entonces que hubiera Lugares y posiciones Estratégicas En el juego Aparte de solamente El ataúd Y les prometo Que fue un momento Muy angustioso Porque antes de sentarnos A pensar una solución Pues podría ser Algo que nos hubiera Retrasado el juego Meses y meses Y pues hubiera sido Absolutamente desastroso Para mí ese fue Un momento muy angustiante Y el momento Más emocionante No sé Puede ser Cuando estábamos En San Francisco Mostrando el juego A bastantes personas A publishers Y personas del medio Y pues de juegos Gente que sabe Muchísimo de juegos Y nos mandó Nos decían Que les gustaba Mucho el juego Y que les parecía Impresionante Y que jamás Hubieran esperado Que en Colombia Existieran compañías Que hicieran juegos De esta calidad Y pues esto fue Reunión, tal reunión, tal reunión Y cuando ya se volvió Como iterativo El comentario Empecé a sentir Que realmente Teníamos algo bueno En las manos Y que no era Como un sueño De cuatro amigos Que crearon una empresa Para hacer videojuegos Y pues Tomaron un riesgo Bueno, venga Yo le hago otra ¿Qué mecánica No entro al juego Que le hubiera gustado Tener? Bueno, antes de contestarle Eso les voy a contar Mi momento más angustioso En diciembre Nosotros ya Estábamos más o menos Veinte por ciento Por encima Del centro de costos Que habíamos esperado Invertir en el proyecto Y tuvimos una reunión Donde decidimos Volver el juego gratuito Y básicamente Rehacer el juego Pues sí Rehacer el juego Eso digamos Que es algo Que es Bastante fuerte Pero siento que Si no lo hubiéramos hecho Simplemente hubiera llegado A hacer un juego más Y espero que este No sea el caso Ahora sí Hay un feature Que a mí Me obsesiona Pero No sé si es una Mecánica O un gimmick O un feature Realmente Y es que Digamos que Yo antes de meterme En el tema de videojuegos Digamos que He sido como muy geek En la parte De desarrollo De tecnología De investigación Y todo eso Y de hecho Digamos que Yo me metí En el ruedo De computación visual Hace muchos años Aunque no soy ingeniero Y desarrollé Muchas aplicaciones Etcétera Y una de esas Tecnologías Que abordé Fue la de realidad aumentada Yo estuve trabajando Muchos años En realidad aumentada Tuve la fortuna De hacer el primer video musical En realidad aumentada En el mundo Hace unos años Y en algún momento De hecho hice un prototipo Que le mostré a Jairo Donde uno podía jugar el juego Sobre una mesa Y podía Tener una libertad de cámaras Digamos que yo tengo una obsesión También por las cámaras Yo jodo mucho con las cámaras Y Jairo puede dar fe de eso Que todos los viernes Llegaba a joder con la cámara Y entonces lo chévere de eso Es que uno tenía Básicamente la cámara En sus manos Y el nivel Lo podía ver Desde cualquier ángulo Podía jugar cerquita Lejos Y a mí me parecía Digamos como un feature Muy chévere Más que una mecánica Un feature Que me hubiera gustado Experimentar Aunque es de ese tipo De cosas Que son más gimmicky Que de pronto No es lo que construyo Destruye el juego Soy sincero sobre eso Bueno Yo no sé si ustedes sabían Jairo Digamos que es ingeniero de sistemas Como les conto Pero también es matemático Es hardcore gamer Estuvo participando En unos guilds más fuertes De WoW Es un geek Es un escritor He escrito dos novelas Yo quería decirle Que tanto le sirvieron Todas esas Digamos como formaciones teóricas Para ser un game designer Cómo se siente en ese momento Y yo no sé Si algunas de esas Digamos que van a la basura O cuál de todas esas Como vertientes Profesionales Siente que son las Que lo construyen Un buen game designer A ver Ser ingeniero de sistemas Me sirvió Para que no me metieran Los dedos en la boca Cuando pidiera cambios Entonces Si yo decía Me gustaría que hicieran esto Y esto Y me decían No Esos son como Tres o cuatro semanas De desarrollo Yo tenía Pues no programo Hace como diez años Pero pues todavía tenía Como las herramientas Para reputarles Y decirles No, un momento Eso no puede demorarse tanto O sea Tiene que haber una vuelta Para hacer eso Haber jugado mucho Me sirvió Y haber jugado mucho Es una arma de doble filo Especialmente Para el tipo de juego Que estamos haciendo Particularmente Porque uno trata Porque uno trata De hacer primero Juegos que le gusten A uno Y ese es el primer error En el que uno cae Cuando está diseñando Videojuegos Y es hacer juegos Para entretenerse uno Y no para entretener Al resto de la gente Y a mí particularmente No sé si aquí Pues me va a ir Lo que acaba de haber Gamers A mí me gustan juegos Bastante retadores Como no sé Dark Souls Entonces pues Creo que es bastante difícil Hacer un juego midcore Que tenga esa dificultad O que tenga dificultad Competitiva Como la de Starcraft Starcraft 2 O Warcraft Entonces tuve que Sacarme eso Como sacarme un poquito Ese ADN Del jugador Jarkorero Para poder pensar Mecánicas Que fueran más globales Como más Amistosas Por decirlo así Creo que lo que más Me sirvió Fue realmente El aprendizaje De haber hecho el juego O sea Creo que nada De lo que había hecho antes Me hubiera preparado Lo suficiente Para todo el aprendizaje Que tuve ahorita Durante estos años Este año y medio Creo que al final Lo más importante Es Lo que De verdad El sentido común O sea Ver Seguir como los instintos De uno Y ver Oiga Eso si me funciona O eso no me funciona Y además Es difícil Porque uno está Es un proceso creativo Al final Y uno a veces Duda como De lo que uno cree O también Las otras personas Duda lo que ellos piensan Y realmente Creo que Lo que más necesita Uno como game designer Es saber identificar Ideas buenas No tenerlas Sino saber las identificar O sea Poderse sentar En una mesa Con 12 personas O 10 personas Y empezar a oír Como todos botan ideas Y de pronto Parar en la reunión Y decir Esa Momento Eso me gustaría hacerlo Eso es una buena idea Y obviamente velar Porque eso termine Metido en el juego Un game designer Que se crea Pues el más duro Y que la idea es de él Y que no Que su concepto creativo Y eso está En mi opinión Destinado a fracasar A menos que sea un juego Realmente sencillo Realmente estúpido Con una mecánica muy básica Si uno está tratando De hacer juegos Con mecánicas más complejas Tiene O sea Tiene que poder Ser capaz de oír a la gente Y estar pendiente Las otras cosas Entonces una pregunta Que no le gusta el juego Que el nivel hard Es demasiado jodido Yo no duro Ni un minuto Y es frustrante Digamos Como esa frustración No me gusta Hay mil detalles Que uno siempre quiere meterle Pero en últimas Digamos que Que lo que me parece Chévere del juego Es que como juego Me gusta Y lo que me frustra O lo que no me gusta El juego Lo veo desde la óptica De gamer Y no desde la óptica De empresario De videojuegos Entonces eso Eso me llega A gustar mucho Y es que no estoy como Digamos Nosotros hemos tenido Productos con los que Me toma mucho tiempo Sentirme como Un usuario del juego Yo no sabría Si lo jugaría o no Y debo confesar Además que yo nunca Había jugado Un Tower Defense Antes de Vampire Season Y en ese momento He jugado mucho Tower Defense Y realmente me gusta Y me disgusta Que no se lo dan A uno tan regalado Digamos que Conozco muchas personas Que se han frustrado En el nivel 6 En el nivel 11 En el nivel 12 Pero que me dicen Es que si yo pasé Todo Plant vs Zombies Sin lío ¿Por qué estoy Trabal en el 12? O sea ¿Por qué me están regañando? Y siento que Osarse un poco A hacer ciertas cosas Que son difíciles Me genera Digamos como Que me da piedra Pero al mismo tiempo Siento que Es de los riesgos Que nos estamos tomando Que ojalá Ojalá sean De los que caracterizan Este juego Learn to play Bueno pues Ya Me gustaría Oír las preguntas De ustedes Que Desde la perspectiva De negocio Hasta la perspectiva Del juego Lo que quieran Bueno Muchas gracias Por su presentación Quisiera que Ampliaran un poco Los mecanismos De monetización Que tienen Las proyecciones O sea Cuánto dinero Y en cuánto tiempo Eso Y lo último Es ¿Por qué En inglés? Bueno Básicamente Los mecanismos De monetización Es un juego Premium Dentro de los juegos Premium Hay varios tipos De juegos Normalmente Los juegos Que uno veía Son los juegos Que uno recurre Y juega Y juega Y juega Con los juegos De construcción O ese tipo De juegos Este no es Exactamente Ese juego Digamos que En ese tipo De juegos Uno compra Una casa Luego uno compra Una herramienta Luego uno compra Ingredientes Secretos No sé qué Y digamos que Eso no se acoplaba Como al tipo De juego nuestro Nosotros tenemos Un juego Que de hecho Al principio Era una experiencia Lineal El modo Supervivencia No existía Uno llegaba Al 30 Y ya decía Bueno ¿Y ahora qué hago? Entonces encontramos Una mecánica Que es muy interesante Y es que Uno puede actualizar Sus unidades Hacerlas mejor Digamos que Si uno tiene ejército Es como mejorar Su ejército Y cada unidad Tiene cinco niveles De mejoras Esos niveles De mejoras Se consumen En una moneda Virtual Y es virtualmente Difícil Si no Virtualmente Imposible Llegar A Cubrir Los cinco niveles De mejora De todas las unidades Que hay ahí Solamente jugando No quiere decir Que uno no pueda Terminar el juego Solamente jugando Pero digamos que A las personas Que se obsesionan Con el juego Que aspiramos Sean muchas Que se enganchan En el juego Quieren terminar Todo con tres estrellas Quieren llegar A tener todas Sus unidades Al máximo Quieren usar Nuclear pumpkins Etcétera Y eso creemos Que hace un gancho fuerte Otro gancho interesante Es que en el modo Supervivencia Ya es un modo infinito Como estilo Temple Run Es un juego Que uno puede jugar Por cuanto tiempo Pueda Literalmente Ese medio De juego Es muy interesante Y tiene un reto Adicional Para los jugadores Más casuales Y es que Está conectado A Facebook Al estar conectado A Facebook Uno tiene que llegar Más lejos Que sus amigos O uno quiere llegar Más lejos Que sus amigos Porque uno No quiere ver El muro De uno Diciendo Entonces uno juega Y juega Y hay elementos Consumibles Que uno puede comprar Y usar Un cierto número De veces Esos elementos Uno los puede comprar Con la moneda Virtual del juego Que es una sola moneda O los puede comprar Con microtransacciones Haciendo compras A través de la tarjeta De crédito En el Apple Store Eso digamos En términos De monetización Ahora En términos De nuestras proyecciones No puedo decirlas Y para ser muy sincero Es un poco Mirar una bola De cristal Estamos haciendo videojuegos Este es una industria Entretenimiento Es hit driven No hay nada Que le asegure un éxito Si existía algo Que le asegurara un éxito Seguramente Diablo 3 No lo habían lanzado Como lo lanzaron Lo habían trabajado Otro poco No habían lanzado Duke Nukem Como lo lanzaron Lo habían trabajado Otro poco O de pronto Nunca habían hecho Marte necesitaban más O de pronto Hubieran pasado Muchas cosas Que no pasaron En proyectos Que invirtieron Muchos millones De dólares Desarrollando También hay personas En California En Los Ángeles En San Diego Que se especializan En decirles Si su juego Va a ser bueno o no Y le cobran Dentro de las 6 figuras Millones de dólares De nuevo Por decirles Si va a ser bueno o no Nosotros no teníamos Ni esa posibilidad Ni ese tipo Digamos como de figuras Para nuestro juego Entonces simplemente Confiamos en lo que tenemos Creemos que es un juego Que nos va a recuperar Nuestra inversión Nos va a dar con creces Lo que invertimos Pero más allá Que eso Nos va a generar Una franquicia Que millones de personas Van a usar Si logramos eso O sea Mi métrica Como empresa En ese momento Es más Llegar a un número De usuarios Que llegar a unas ventas Porque si llegamos A eso Voy a poder hacer Un segundo Vampire Season 2 O voy a poder hacer Otro juego Todavía mejor Y eso ya es una métrica Mucho más interesante Respecto al idioma Pues nada Digamos que desafortunadamente Nuestros recursos Son limitados Y desafortunadamente O afortunadamente Existen mercados Que en ese momento Monetizan mejor Que otros mercados Y digamos que El mercado Que mejor monetiza En ese momento Para estas plataformas En ese momento Es Estados Unidos Digamos que es más o menos Estados Unidos Tiene un porcentaje El resto del mundo Tiene otro porcentaje Pero es equiparable Casi que Estados Unidos Con casi El agregado del resto Es impresionantemente alto El volumen de ventas allá Y el lenguaje Digamos inglés Es claramente Digamos el lenguaje Oficial Habiendo dicho eso Nuestro distribuidor Que es Six Waves Es un distribuidor global Ellos tienen su operación En Hong Kong Nos han empujado mucho A llevar otros idiomas Si tenemos Cifras positivas En estas primeras semanas Es una de las primeras cosas Que esperamos hacer Y obviamente El español Es la segunda lengua Más usada del mundo Aspiramos Muchísimo Llevarlo al español Con un detalle Y es que El juego Hace muchísimas alusiones A la cultura popular De internet Que a su vez Digamos que está muy ligada A la cultura popular Digamos como Actual americana Entonces se podría Tropicalizar de alguna forma A muchas regiones del mundo Que sea un trabajo De hecho muy divertido Yo agregaría algo Y es que Para el tema de monetización El juego es Digamos el juego ya financiero Es un juego De números De volumen Generalmente Uno tiene una base De usuarios Y los que se convierten En clientes Que hacen transacciones reales Son más o menos Están por debajo Del 2% Singa está en el 2.6 Temple Run Llegó al 4% Que parece altísimo Además Entonces Sí Las propiedades Que monetizan Absurdamente bien Pasan del 4% Las propiedades Que monetizan bien Están alrededor del 2% Entonces Eso significa Que de cada 100 personas Dos me hacen una compra En la tienda Entonces La idea De que el juego Sea gratuito Es que elimine Esa fricción De decir No pues yo no lo voy a descargar Porque no quiero gastar 0.99 Pues porque además Así parezca poco Cuando uno descarga 10 juegos al día O está probando Y eso Eso va sumando Pero si el juego Es gratuito Pues es más Digamos es más fácil Que el juego Que el juego Sea pues digamos Más global Y que tenga Una audiencia mayor Dicho eso Yo creo que eso También a veces Puede ser un arma De doble filo Porque muchas veces La gente Lo que no paga No lo valora Entonces Si yo A mí me ha pasado Que yo me he acabado Juegos que son malísimos Pero de la piedra Porque pagué 40 dólares Para el juego Entonces pues digo Pues por lo menos Me lo acabo Hay veces que De pronto Si el juego Es gratis Creo yo Entonces ya es Una opinión personal De pronto la persona Si no se engancha Con el juego En los dos Tres primeros niveles Simplemente pasa A la siguiente cosa Porque pues el juego No le costó nada Buenos días Lo primero es pues Felicitarlos Porque el producto Es muy atractivo Lo otro es que Quiero que me cuentes Un poco más El aspecto técnico O sea ya Ya nos dijeron Que utilizaron Unity Que otros herramientas Técnicos ID Que lenguajes Utilizaron para el juego Bueno Nosotros usamos Unity Como ambiente de desarrollo primordial Unity se puede programar En muchos lenguajes Unity está basado Sobre un framework Que se llama Mono Mono es una Como un Porte Abierto De .NET Entonces Obviamente Digamos que La mayor cantidad De clases Y las que mejor Funcionan Y las más estructuradas Son los lenguajes Estructurados Nativos de .NET Habiendo dicho eso Uno puede programar Como en una suerte De Javascript Que es una variación De Javascript Puede programar En una suerte De lenguaje Que se llama Book Que es como curioso Puede programar En C Sharp Y puede programar Incluso Puede extender Mono Para programar En otros lenguajes Dentro de Unity Nosotros programamos En C Sharp Casi todo Dentro del Pipeline Se usan Muchísimas herramientas Digamos que Dentro de desarrollo Usamos Mono Develop Casi para todo Hay algunos desarrolladores Que prefieren Visual Studio Casi todas Las estaciones nuestras Son Apple Pero tenemos Algunas estaciones PC Pero digamos Que le dejamos Un poco a gusto El desarrollador En el IDE Que se sienta cómodo Mientras use C Sharp Todos nuestros Repositorios Funcionan en SBN Entonces se comparte Digamos la información Eso desde el punto De vista de desarrollo Hay algunas clases Que nosotros Precompilamos Y se rehusan En muchas partes Del juego De nuevo Yo no soy Ingeniero de desarrollo Pero básicamente Digamos como Muy alto nivel Le puedo decir eso Por otro lado Dentro del Pipeline De arte Se usaron Una cantidad De herramientas Los modelados Digamos son De muy bajos polígonos Cada persona Tiene menos De 500 polígonos Entonces Para poderles Dar un buen nivel De detalle Lo que hicimos Fue pintar Pintar mucho Los desbueces De los wraps De las texturas Fueron pintados a mano No usamos Como Cibrosho O ese tipo De herramientas De escultura Porque eso funciona Para low polis Que no son tan low polis Como de 5000 polígonos Pero para algo tan básico Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos pintar mucho Entonces Se utilizó Herramientas Como Photoshop Como ese tipo De herramientas Nuestro Pipeline De 3D Está en 3D Studio Max Digamos que funciona Relativamente bien Con Unity De hecho Funciona muy bien A través de FBX Pero Al estar los desarrolladores En Mac Y al ser 3D Studio Max Una herramienta PC Siempre hay Algo de fricción Digamos pasando El Pipeline Una de las cosas Que nosotros queremos Hacer ahora Si el presupuesto Para licenciar Más la oficina Digamos Nosotros tenemos Puestos totalmente Licenciados Pero nos gustaría Por ejemplo Tener puestos de Unity Para todos los diseñadores Unity Tiene una versión gratis Pero un detalle Para quienes no sepan Cuando usted Tiene una versión profesional Automáticamente Todas sus versiones De la oficina Tienen que ser profesionales No puede combinarlas Entonces Para ponerle Versiones profesionales Más el adicional De Apple Vienen siendo 1500 dólares Más 1500 dólares Y ponerlo En cada uno De los diseñadores Pues es costoso Pero es Valer la pena Porque los diseñadores Son totalmente capaces De usar Unity Es una herramienta Trivialmente fácil Y nos ayudaría mucho A que el arte Pasara más rápidamente Al engine No sé No sé si eso Contesta su pregunta Y para la parte De interfaces Usamos ECGUI Que creo que usted No lo mencionó Hay un tema Unity Y es que es muy extendible Hay una tienda De plugins De assets Que se llama El Asset Store Nosotros Digamos No nos queremos Reinventar la rueda En muchas cosas Que queríamos Que ya venían Enlatadas Las compramos Como el sistema De GUIs Que es ECGUI O el sistema De conexión A Facebook Usamos un plugin De Prime 31 Entonces Realmente No somos Como tan puristas Que todo lo tenemos Que programar Desde ceros Todo lo que ha hecho El resto del planeta Está mal Nosotros pensamos Un poco lo contrario Somos un poco Prácticos En ese aspecto Y hacemos nuestro trabajo Bien Pero también Suponemos que Hay otras herramientas Muy buenas Y nos apoyamos En ellas Gracias Oigan Primero Felicitaciones Esto es muy chévere Verlo Lo saben Pero Yo soy un jugador Que no me leo Una instrucción La primera pantalla Que me empieza a salir Con muchas vainas Me la paso Y parece que Hay muchas cosas De mezcle monstruos Haga cosas Cómo hacen Para que uno Las descubra Sin estarse leyendo Cuál fue la técnica Que usaron Para hacer que Gente como yo Supongo Pueda hacerlo Entrando y jugando Sin necesidad De estar Viendo instrucciones Esto fue lo más difícil De haber hecho Todo el juego La verdad Las mecánicas Y todo lo otro Fue fácil Pues digamos Era fácil de inventarse Por lo menos Teníamos un equipo Creativo chévere Que podía hacer eso Todavía estamos en eso Si les soy sincero O sea Es posible que vean En las próximas updates Mejoras para eso Hicimos Aplicamos una Digamos Nos inventamos una cosa Que era Yo le decía Como perder la virginidad Y era Cada vez que el usuario Perdía la virginidad Con algo Le explicábamos Que acaba de pasar Entonces El tutorial está apagado Les voy a dar un ejemplo De eso rápidamente La primera vez Que yo pongo En el mapa En todo el juego Un monstruo Que nunca he puesto En el mapa Ay perdón Bueno ahí está el tutorial Que es un video Que no pues Voy a resetear El famoso tutorial Tratamos de ser Lo menos Mamones posibles Con eso Y tratamos de que La experiencia Realmente fuera relevante En el momento Que pongo yo El primer monstruo Sobre el mapa Entonces ahorita Voy a poner El hombre lobo Por primera vez Por ejemplo Entonces en ese momento La cámara se acerca Y le explica a la persona Que es lo que acaba de poner Tratamos de tener La menor cantidad De texto posible Es un juego complejo Entonces tratamos De usar códigos De color Ahí no se ve muy bien En el iPad Se ve mucho mejor Como el rojo Contra el verde Y el contraste de eso Pero tratamos de tener Lenguaje también visual Como los corazones Con las espadas Que hay abajo Hemos dicho Cada vez que el usuario Hacía algo nuevo Tratamos de explicar La forma más corta posible Para que servía Eso que estaba haciendo Tratamos de llamar Su atención Con letreros como New Con palabras de ese estilo Y de todas formas Hicimos un video De tutorial muy corto Donde se explica La mecánica más básica Que es arrastre monstruos Sobre el mapa Aún así Ya hicimos que en el nivel 1 Aparezca una manito Que hace el drag Sobre los monstruos Así como sobre el mapa Para que la persona Ya como que Es lo más cercano A estar al lado De la persona Y decirle Vea esto hace esto Y esto hace esto Pero pues realmente Fue un proceso Porque es una cantidad De eventos Que están ahí programados Y entonces Hay eventos como Si hay más de 5 monstruos Alrededor suyo En ese momento Explique a la persona Por primera vez Para que sirve El hechizo de stun O si hay más de 4 monstruos Heridos más Por encima del 50% De vida Expliquele por primera vez A la persona Para que sirve El hechizo de curar Si esta es la primera vez Que la persona Ve este objeto En su barra de objetos Entonces para el juego Y explique a la persona Ese objeto que hace Y esa fue la metodología Que usamos Y realmente Eso cambió mucho La experiencia de juego Antes cuando les mostrábamos El juego a personas Pues que Sin tener esa parte metida Para la mitad De las personas Era frustrante Porque no entendían Que estaba pasando Y una vez Logramos implementar eso Logramos reducir Esa fricción bastante Hay un temita más Digamos los videos Es un riesgo Que necesitamos tomando Puede perfectamente No funcionar Una ventaja De estos desarrollos Que son iterativos Nosotros los podemos Luego quitar Acortar Cambiar Un recurso Que creo que Convirtió muy bien O que nos empezó A mejorar Con los grupos De prueba que hacíamos Es que usamos Una manito En el video Entonces él muestra Como lo arrastra Ahorita igual Le estaba pasando Pero así como En el trailer Que hay una mano jugando Eso ocurre En el video trailer Del principio En el tutorial Pero estamos todavía Aprendiendo Es la parte más difícil Es súper difícil Muchas gracias Por la oportunidad Los felicito Yo he recorrido Nosotros sabrán Cualquier cantidad De alternativas En Colombia Sobre el desarrollo De juego Y pocas veces He visto Juegos terminados Que tengan propuesta Comercial Y que sean funcionales Muchas y muy buenas Oportunidades He visto Que han quedado En iniciativas Me preocupan Dos situaciones Que les quiero plantear Desde el punto de vista Comercial Desde el punto de vista De los latinos Mercado latino Y la plataforma Que abordaron Toda vez que Dentro del mundo latino Pues no es La más popular ¿Cómo piensan Ustedes Abordar La comercialización En la comunidad Hispanoparlante? Bueno Primero Respecto Al tema comercial Es una preocupación Nuestra Cuando hacemos Una producción Que tiene Digamos Una inversión Grande Y no puede decir Exactamente Cuánto invertimos Invertimos Mucho dinero Invertimos O sea Imagínense ustedes 14 meses Llegar a un pico Hasta 20 personas Trabajando Es un proyecto Que es costoso Que es riesgoso Nosotros decidimos Muy temprano No doblar Nuestros chances Saliendo solos Cualquier persona Puede poner su juego En la tienda Nosotros decidimos No hacerlo Decidimos Aliarnos con un Distributor global En estos dos Premium Lo más importante O uno de los elementos Más importantes Son las estrategias De adquisición De usuarios De donde llegan Los usuarios Como hago Para tener muchos De ellos Entonces Tomamos un distribuidor Escogimos un distribuidor Tuvimos la fortuna Que el distribuidor También nos escogió A nosotros Y ese distribuidor Lo que hace Es encargarse De la estrategia De adquisición De usuarios Y de mercadeo Eso digamos Que nos quita Encima un peso Porque hay grandes Juegos que se han hecho Que simplemente Quedan perdidos En la tienda Cada vez es más difícil Y es un poco Angustioso también Ver como los costos De adquisición De usuarios Suben Estos distribuidores Además tienen Otras propiedades Ellos pueden En sus propiedades Poner una pop-up Que dice Oiga Compre este otro juego De hecho En el nuestro Hay una Ventanita Creo que no se va A lanzar correctamente Porque no tengo internet Pero Existe Digamos Un botoncito Que dice 6W De nuestro distribuidor Y ahí Él va a promocionar Otros juegos Del portafolio Y ese digamos Como Ese intercambio De usuarios Es súper saludable También Respecto a América Latina Nosotros sinceramente No estamos buscando Monetizar Excesivamente En América Latina Este es un juego Que se busca Funcionar alrededor del mundo Desafortunadamente En estas plataformas También existe La piratería Aun cuando Juegos sean gratis Una anécdota curiosa Nuestro primer beta Salió en Canadá Pero el publisher Quería hacer una pequeña prueba En Hong Kong En Hong Kong Tuvimos incluso Reviews de 5 estrellas Desde el primer día Muchísimas compras Nosotros estábamos Entusiasmadísimos Nos llamó El distribuidor Con 200 usuarios Hemos tenido como 200 dólares de ventas En el primer día Algo así Llegó el reporte De Apple al siguiente día Y no habíamos vendido Nada En Hong Kong Todas habían sido Compras fraudulentas Y desafortunadamente Es un poco Con lo que nos toca Vivir Digamos Estamos implementando Mecanismos Para seducir a los usuarios No torcerles el brazo Como dijo Jairo No hay trampas El 98% De los usuarios Creemos que no van a pagar Y no esperamos Que lo hagan tampoco Y solo queremos Convertir a las personas Que realmente Se enamoran De nuestro juego Y creo que van a haber Compras en América Latina Ojalá nos sorprendamos Positivamente Una de las ventajas De Apple Es que tiene En File La tarjeta de crédito De casi todas las personas Para descargar el juego Al menos Pues el App Store Toca tener una tarjeta De crédito Puesta ahí Y eso ayuda A eliminar La fricción También un poco Pero sabemos Que es difícil La última pregunta Y creo que nos vamos Bueno Mi pregunta orientada Es más al proceso De inversión Que les hicieron A la empresa Y es ¿Cómo hicieron ustedes Para determinar Qué cantidad De dinero Necesitaban Y cómo hicieron Para justificar Esa inversión? Pues nada Es dificilísimo Definir cuánta plata Se necesita Y hay una cosa Una cosa Que hemos aprendido Es que nunca Tiene suficiente plata Hay estudios Como Kabam Que han recaudado Más de 124 millones De dólares En inversión Y tienen un portafolio De 5 juegos Entonces Pues yo no sé Si uno simplemente Divide por el número De juegos Pues es muchísima plata Y no son juegos De consolas Son juegos Para Facebook Y ahorita Están empezando A moverse a móviles Nosotros Digamos que El business plan Lo hicimos un poco Al revés Sacamos la valoración De nuestra empresa Sacamos Y esa es otra cosa Que es medio mágica Pero hay gente Que le ayuda a uno En eso Que mira sus ventas Esta no era una empresa Producto Sino era una empresa Que antes Producía servicios Ya tenía digamos Como un registro De ventas anteriores Entonces eso Digamos que De alguna forma Nos dio indicadores De cuánto podía hacer Lo que pedíamos Por otro lado Hicimos un presupuesto De desarrollo de los juegos Que claramente No cumplimos Gastamos mucho más plata De lo que esperábamos Por otro lado Hicimos unos estimados De cuánto vamos a vender Pero todo es una gran bola De cristal Que creo que se va afinando Con la práctica No hay una respuesta clara Y me da pena Digamos no tenerla Pero digamos Nosotros hicimos Nuestro presupuesto De ventas Vimos cuánta gasolina Necesitamos Para tener un equipo De desarrollo De X tamaño Durante X tiempo Y vimos cuánto Era lo que nosotros Estábamos dispuestos A hacer Para lograr Tener ese equipo Y desarrollar Este portafolio Esa es un poco La respuesta Hay métodos Hay muchos De hecho En Estados Unidos Hay algo Que me impresiona Estábamos hablando Con un tipo Muy, muy, muy Reconocido No voy a decir Quién es Pero le estábamos Preguntando Sobre las valoraciones Y decía Mire, no se preocupe Aquí todo es Funny money Básicamente Usted le pone el precio O sea 5 millones de dólares Listo 5 millones de dólares Si su cuenta es creíble Y usted me puede demostrar Que esa atracción Es viable Que ese retorno Son inversiones viables Está bien Eso es para En inversión ángeles Es muy, muy etéreo Cuando uno pasa La siguiente etapa A una siguiente ronda De financiación Hay un tema Que es decisivo Y es Su equipo Su gente En última Están invirtiendo En ustedes El inversionista La mitad De la plata Pone porque cree En su plan de negocios La otra mitad La cree porque cree Que ustedes Que en sus capacidades Técnicas Profesionales Éticas Etcétera Entonces eso Eso es básicamente Ya en la siguiente ronda De financiación Es la atracción Que usted tenga Todo Baja los números Cuántos usuarios Tiene su mouse Su monthly active users Su DARPU Que es su daily average revenue Per user Bueno Todas las indicadores Bueno En serio Muchísimas gracias Por acompañarnos El juego ya está disponible En la tienda Si tienen un dispositivo Apple Cualquiera que sea Les recomendamos bajarlo Si lo disfrutan Pongan un buen review Y pues nada Muchas gracias Nos pueden seguir también Por Facebook Y por Twitter Twitter es Arroba Mamp Season Facebook Busca Mampire Season Y muchas gracias 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 Gracias.